¡Muy buenas a todos chavales! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Agrava Volvemos a vernos con Aladín y el genio Y quién sabe si alguna sorpresa más Espero que estéis disfrutando de todo este walkthrough Que lo estéis pasando muy bien Y que mientras veáis los vídeos no paséis demasiado calor Para eso están los ventiladores y el aire acondicionado Así que bueno, eh... Todavía no he subido el primer capítulo obviamente Estoy grabando esto en junio como sabéis Pero bueno, siempre espero que os guste Así que a ver qué dice el Iago este pesado, el tonto loro ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado! Me pregunto cómo estarán Aladín y Yasmín Puede que Riku esté con ellos Si Riku... Todavía no lo hemos visto ¿Dónde va? Vamos Donald, tú estabas pensando lo mismo A por él Ya, ya... Y se escapó, eh... Mira que es grande el mundo Chicos, ¿no está un poco de pena? Quiero pedir perdón a Aladín y Yasmín ¿Podríais interceder por mí? ¡Claro! Podemos hacerlo, ¿no? ¡Cuidado! Yo no me fui un pelo A ver... El nivel del mundo es el nivel 22 Y tenemos el nivel 22 Así que estamos yendo de puta madre, creo Y si el de... Halloween era el nivel 24 Segundo hemos visto Subiendo aquí dos niveles está bien Vamos ¡Vamos! ¡Pah! En ese puntito ya te dan los minimocos, ¿eh? ¡Vamos! ¿Dónde, dónde vas? ¡O yo mato! ¡Portina! Esto me da a mí que va a ser muy grande Y la ciudad ha cambiado ¡Venga, más enemigos! Yo entreno, no me da igual ¡Vamos! ¡Mierda! Me están dando, tío ¡Joder! ¡Ah! Fusión ha aumentado, ¿no? Tengo cuatro de fusión O estaba así también ¡Joder! ¿Cómo resultados hay? Tío Nada, yo sigo matando Y ya voy a subir de nivel Mato dos más y subo ¡Vamos! ¡Trapiro! ¡Vamos! ¿Qué ha pasado? ¡Ah! Que no iban a parar de salir ¿De dónde salen todos estos? Bueno ¡Ahora! ¡Buena, Iago! Eres un crack Nos ha salvado Eres un buen loro Bueno, bueno Bueno, bueno Entendido Apostaría que está en el palacio Pues vamos ¡Let's go! ¡Un mapa de agra va bien! ¡Mola! Tienda del mercader Pero no hay mercader ¡Mola! ¡Tú, déjame hablar! ¡Yita! ¡Brazales! Me vendría bien esto Pero es que no tengo tanta pasta ¿Sabes? Para todo Mira, esta es buena Es muy buena esta Pero bueno Ya conseguiremos cosas Vámonos Ah, no hay enemigos Pues nada Cojo cofres Uno Dos Aprovecho y los cojo ahora Que luego saldrán enemigos Bonito palacio Joder Está totalmente distinto Hay un montón de cofres Bien Bien Impusable A ver Lo que es Allá hay otro, tío A ver Salta con la rodilla Como los porteros de fútbol Eh Omnieter Y creo que ya está todo cogido Me ha hecho mincha Vamos al palacio ¿No? ¡Al palacio! En busca de Aladín Yeah Nunca llegué a entrar en palacio Nunca tuve la oportunidad de daros las gracias Pues no, eh Ayudasteis a Aladín Ayudasteis a Aladín a derrotar a ese horrible Jafar Y salvasteis a Agrava Nos vas a poner colorados Aunque Parece que los sin corazón Han vuelto a las andadas ¿Podemos ayudaros de algún modo? Por ahora estamos bien Eh, Yago Si te ha visto Siempre juntáis con Aladín Pues últimamente no es el mismo ¿Qué? ¿Ese es el Aladín? ¿Ares un corazón? No estoy segura A veces es el Aladín alegre de siempre Pero otras Parece muy apenado Joder, pues si yo estuviera contigo No estuviera muy apena Sale de palacio Y se pasa el día por ahí solo He hablado con él Pero dice que no le pasa nada Hoy se ha vuelto a ir ¿Y si esta vez no vuelve? ¡Ey! A lo mejor tiene una novia secreta Ya sé Iré a averiguar quién es ¡Yago! ¡Rápido, Zora! ¡Atrápalo! Yo avisaría a los guardias Y a todo el palacio La cosa es que Yago no es ¿Ves, Yago? Ya la has liado No te traga Mira que decirle eso, Yago ¿Qué le tasa? Oye, deberíamos hablar con Aladín Tiene que estar por la ciudad, ¿no? Por la ciudad Buena idea ¿En qué andor ha metido? La verdad es que coño está haciendo Porque Teniendo a Yasmín Ay, Aladín Esa lámpara me suena Hola, Zora ¡Alto ahí! Y lo dice así como si no ¡Tú, cabezón! ¿Qué cabezón tienes, eh? Si no controlas a esa bola de pelos Ponle una correa Oiga, lo siento Que sirve Debería darte vergüenza, Abu Es que esa lámpara no me gusta Eh, estamos en paz Anda que para ser un príncipe Sigue con la misma ropa Chicos Perdonad por lo de antes Tenía un poco de prisa ¿Qué te pasaba? Ya conoces a Abu No se puede resistir a una lámpara Nada de excusas Ay, Dios Qué hoja Abu mola Yo de mayor tendré un mono ¿Se la estás pegando? Ah, lecha de miedo Ah, pues yo no veo mucho movimiento Ni ahí colgado una camisa Eh, se le ve con miedo Esa lámpara Lo sabía Estuve encerrado Durante meses Por eso Aún lo sabía Bueno, al menos Yago No se ha servido De utilidad ¿Qué pasa, Aladín? Se te ve fuerte, eh Estás bien Estás bien ¿Dónde está el mercader? Queda aquí Hostia Ya empiezan a salir Las cosas Esas, los volantes A por aquí Vamos Bien, Aladín Bien Oye, ¿por qué tú tienes Tanto nivel? Supongo que estará ahí Una tienda del mercader, ¿no? ¿Vale con estos? Vamos Tienda el mercader Tú, mercader Dame esa lámpara O te reviento la cabeza ¿Qué pasa? ¿Qué? Donald, cállate Le has hecho sonreír Qué cabrón De mierda Tutu, donal Cómo es Bocaza Eso, vayamos a la cueva De las maravillas Bueno, al menos Nos ayuda Por aquí Por aquí ¿A dónde se va? No sé Por si Vamos a ver ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Ene amigos! ¡Ene amigos! Un tesorito Un tesoro Hay que tener mil ojos Hay que tener mil ojos Chavales Vamos ¿Ves? ¿Quién no quiere una piedra de mitrilo? Por favor O este cofre que hay aquí Una ultra poción ¡No! ¡Estos no! ¡Estos no, tío! ¡Estos no! 153 puntos ¡Lol! ¡Morir! ¡Morir! Vamos ¡Ah! Supongo que habrá que salir del palacio O sea, de la ciudad ¡Mmm! ¡Mirad amigo! He mirado otro tesoro Mola Esto está lleno, tío De tesoros ¡Eh! 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 Me encantan los combos, tío Es que me revienta Vamos ¡Vámonos! Supongo que será por aquí Puertas del palacio Exacto El cofre Ya sabéis que si veis un corte O cualquier cosa Es que He tenido que parar Para que no se haga más ¡Hostia! ¡Pua! Anillo hábil Mola Pues me lo pongo Me Lo Pongo Y me quito este pH Mola Y le pongo ese Pues a Donald Por ejemplo ¡Hala! Ya tiene suerte Donald Y eso significa Que tengo pH ¿No? Me sube cuatro Los pH Creo ¿Qué hace esto? ¡Oh! Este sí Mola 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 Mucho Si no uso Piro Vale Vámonos ¿No? ¿Qué es eso? ¿Vamos a ir andando? ¡Qué pereza! Que venga alfombra Y yo andando Me quemo los pies ¿Hemos venido andando? Si no Entra como Pedro Por su casa Como Pete Por su vez Venga a morir Tiro furtivo Tiro furtivo Bueno voy a coger Los tesoros Tras la Mega cabeza Seguro que hay otro No lo sabía Esto siempre es igual A morir Bien Donald Bien Bien ¿Y por qué? Yo soy el que sube lento ¡A la boca! Valle de piedra No quiero caerme Esto ha cambiado Tío Bueno Mientras no me pierda ¡Vamos! Joder Hay un montón de tesoros Vamos Coge tesoro Pepe Pepe Es hora Hay millones de tesoros Por todos los lados Coge todos los que puedas Bien Te esquivé Para coger este tesoro Una roca de mitrilo Ven aquí Puta No puedes Coge este Que gustazo Poder coger Incluso hábil Bien Poder coger los objetos Con enemigos Es lo mejor que hay Apuesto aquí Salen gordo Oh no Uno Dos Ah pero el reflejo Ah no es como No No es aéreo Este reflejo Lo único que hace es Es como un escuro Temporal Bueno No sé Eh eh Que me quemé Hostia Puto gordo Es que son gordos Eh No es una gorda Pero claro Como parece una gorda No talejes tanto Que la otra desaparece Y la teníamos casi muatada Mira ya he desaparecido Joder No me quemes Me atleta Gordito Vamos Sigamos Hacia abajo Vámonos Uy 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 No me gusta esto Es que no me fío No me acuerdo Que pasaba aquí Pero algo pasaba Verás Algo pasaba Y que a Boo Le encantan estas cosas Uy No me gusta esto Uy 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 Corre a Boo Corre A Boo Que tienes que ir para el otro lado Para la estatua Lleva a Boo Y como le llevo Vamos a Boo Ostia 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 Peligroso Nosotros no Nosotros no Vamos a Boo No se que estoy haciendo Realmente Vamos a Boo Vamos No se lo que he hecho Pero lo he hecho Más vida No se lo que he hecho Pero lo he hecho Ahí estamos ¿Qué pasa? Si no Desaparece Así Por la cara Es de oro Ostia Polvo de oro Nos seguimos ¿No? Seguimos O no No seguimos Seguimos O no seguimos Chavales Ay Si esto fuera un streaming Que deseos tengo De tener los streamings Bueno chavales Aquí voy a acabar El capítulo de hoy Ya se que a lo mejor Ha sido un poco gortito Pero bueno Nos vemos en la segunda parte De Agrava Espero que os hayáis disfrutado Os hayáis disfrutado Claro que si Y bueno Un saludito Y chao Chao